¡Cerrado! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, de Mora! ¡Gol! ¡Del millonario! Mora un año después Un año después que los cumpla feliz Mora, señores 38 minutos Cabezazo de Mora ahí adentro Se regalan el partido uno y otro La gana River Quedan 10 minutos, más o menos Espectacular, lo gana River, 2 a 1 ¡Lo hizo Mora! ¡Feliz cumpleaños, Rodrigo! ¡Volviste al gol! ¡2 a 1! Este del fútbol tan divino No hay una receta Porque tal vez hubiéramos pensado en un gol de Alonso Por arriba, pero Mora Entre dos jugadores Porque en el área, la regla también es la astucia No solo la altura No solo el especialista Sino también la astucia Para entre dos y con Con la espalda tal vez Poner la pelota en el otro palo Ante la tibia reacción del arquero ¡Qué cosa rara es el fútbol a veces, ¿no? Por eso es tan maravilloso Bien, señores Gana River, 2 a 1 El final nos deparaba Algo dramático No terminó todavía Va arriba por más Luis Somora ¡Gana River! ¡Gana River! ¡Gana River!